En su primera vida, Miguel de Cervantes Saavedra fue cadete, vendedor, marinero y soldado. No le fue muy bien. Por suerte, y por lo que lo conocemos, es por su segunda vida. En su segunda vida fue el autor del Quijote, un libro de un hombre con dos vidas. Alonso Quijano, que en su primera vida criaba cerdos y tenía una granja. Y en su segunda vida, mucho más novelesca, fue justamente el Quijote, el héroe de la primera novela española. Nuestro tema de hoy también es un protagonista y una persona, alguien ya, que tuvo dos vidas. El Malbec. Este es Enbebidos, este es nuestro tercer programa. Con ustedes Martín Narvaja, quienes habla, y José Juliano Someriel. José. Hola Martín, buenas noches. Programa número 3 de Enbebidos. Y efectivamente hoy vamos a hablar del Malbec. Sepa insignia, sepa reina de nuestro país. El 17 de abril fue el Día Internacional del Malbec, el Malbec World Day. Es una fecha muy importante, se celebran muchos eventos alrededor de todo el mundo, no solo en nuestro país, para celebrar el Malbec. Comenzó esto en 2011 y ha crecido muchísimo. En 2011, por ejemplo, teníamos actividades en 36 países diferentes. En 2018 llegó a 60, así que es un gran evento. Y bueno, vamos a hablar del Malbec hoy y tratar de descubrir por qué es nuestra cepa insignia, por qué es tan importante en el mundo, y bueno, explorar un poco más esta cepa tan maravillosa, el Malbec. Muy bien, el tema del día de hoy entonces, el Malbec. Enseguida estamos con ustedes. Muy bien, aquí estamos nuevamente en nuestro segundo bloque de embebidos, programa número 3, el tema del día de hoy es el Malbec. Muy bien, la historia del Malbec comienza para nosotros en Francia, curiosamente, y uno lo pensaría en la Bordonia, en ese lugar de donde es el Pinot Noir, y también el Chardonnay, al menos los más clásicos y estereotípicos. En Francia fue una cepa tan popular que llegó a estar en casi todas las regiones, si bien a partir del siglo XIV se concentró principalmente en Burdeos, donde hubo Malbec hasta los años 60. Esto hizo que el Malbec tuviera nombres distintos en cada región de Francia y en cada lugar, lo cual le generó alguna especie de crisis de identidad que la redujo a una cepa con la piel muy fina, frágil ante las heladas y con mucho color, lo que hacía que en cada región se cultivara muy distinto en función de si se le quería usar como uva tintorera o colorida, o como uva para dar jugosidad. Bien, pero el Malbec tiene una segunda vida, como decíamos antes, y esa segunda vida comienza en Argentina. En el año 1853, cuando Sarmiento, quien por ese entonces era nuestro presidente, convoca a Aimé Pouchet, un francés con quien había fundado la Quinta Normal en Chile durante su exilio, 10 años antes, o 12 en 1841, y al fundar la Quinta en Mendoza, trae la cepa que sería conocida como la francesa. El resto es historia, ¿o no? Sí, muy interesante lo que decís de esta segunda vida, ¿no? Yo creo que hay una historia, una prehistoria del Malbec en Argentina, y luego tenemos la historia contemporánea o moderna del Malbec. Esto nos remite tal vez a la década del 80, cuando tal vez unos años antes se empezaba a hablar de varietalidad en Argentina, luego de muchísimos años de hacer blends, que es algo de lo cual hablamos en el primer programa, luego de una primer varietalidad asociada a otra cepa, al Cabernet Sauvignon, en la década del 80 ya empieza a irrumpir, sobre todo a fines de esa década, el Malbec. Me parece muy interesante mencionar como un hito en la historia de Albino, la historia contemporánea de Albino en Argentina, lo sucedió a fines de los años 80, ¿no? 89, 90, cuando la situación del país también se empieza a transformar desde lo económico, desde lo político y desde lo social. Pensemos en el 1 a 1, esto parece muy loco hoy, pero en algún momento un peso... ...y esto permitió que en los 90 bodegas de un perfil tal vez familiar y nacionales, empezaran a invertir mucho en tecnología a la hora de vinificar. Sin dudas en este momento tenemos que mencionar la importancia de una gran bodega como Catena Zapata, que no solamente impulsó muchísimo el Malbec en nuestro país, sino también en el exterior. Pensemos en el año 89, 88, 90, Catena Zapata presentando y llevando los vinos argentinos al mundo, sobre todo en Estados Unidos, en New York, desde donde creció muchísimo. Así que este es un momento súper importante en esta segunda vida y mejor vida del Malbec. Es súper importante lo que decís de Catena, justamente, porque ahí don Nicolás Catena venía de hacer Crespi de bodegas Esmeralda, de tener vinos masivos de San Juan y vinos de litro. Los Crespi, usted los recordará, son los de los escarpines con un guarana. Vos los debes haber visto en un show del recuerdo, porque estabas naciendo por esa época. Pero, la verdad, es que es muy interesante toda esa vuelta que hicieron los Catena, de decir, vamos a reconvertir nuestra bodega, entendieron justo a tiempo que estaba cambiando la tendencia de consumo, y a partir de eso, se convirtieron en lo que son hoy, que es junto con Rutini, quizás, dos de los líderes de ese mercado, que creció enormemente en Argentina y en el exterior. Una de las cosas súper interesantes ahí, es que fueron a buscar la altura. Nicolás Catena fue a Valleduco, donde, como dijimos la vez pasada, Rutini ya tenía viñedos, pero solo se hacía blanco, prácticamente solo blanco, porque en esa altura se pensaba que la tinta no iba a madurar bien. Y ahí fueron don Nicolás y los suyos. Generando un Malbec, además, distinto, ¿no? Sí, sí. A ver, es importante mencionar que no es solo Catena Zapata, la única bodega que hizo tanto por el Malbec en Argentina. Por suerte, la historia del vino en Argentina contemporánea es muy rica, y otras bodegas también importantes en la década del 80 hicieron mucho por este tema. De nuevo, ayudados por la situación socioeconómica y política del país. Sí, lo de la diversidad es fantástico. Creo que una de las cosas más maravillosas del Malbec, después vamos a hablar un poquito más igual de sus características, es su versatilidad, ¿no? Lo cual permite, hoy día, que tengamos Malbec en prácticamente toda la cordillera de los Andes, en todas las regiones donde se produce vino en Argentina, en todas las provincias. Nunca olvidemos que el vino en Argentina no es solo Mendoza, a pesar del alto porcentaje de superficie plantada que tenemos allí. Hoy día hay al menos 14, 15 provincias haciendo vino. Y en casi todas ellas está el Malbec. ¿Con perfiles distintos? Sí, claramente, no es lo mismo un Malbec de Río Negro, tal vez con un estilo menos alcohólico y más elegante y más sutil, más austero, austeridad significando algo bueno, no algo negativo, y un perfil aromático distinto a un Malbec que podemos tener en una zona tan importante en Mendoza como Luján de Cuyo. Ni hablar si nos vamos a Valle de Uco y a la altura, como vos bien mencionabas. Inclusive en los tres departamentos de Valle de Uco, Tupungato, Tunuyán y San Carlos, podemos también observar un Malbec distinto, de perfiles distintos, ni hablar si nos vamos a Salta, a viñedos de mucha altura, más de 2.800, 3.000 metros de altura o más. También en Jujuy tenemos Malbec. En fin, en toda la zona cordillera tenemos el Malbec, lo cual habla de dos cosas, de cómo el Malbec encontró su nicho en el mundo, en primer lugar, y de qué tan versátil es. Para ahí entonces, para, 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 para. Vos me estás diciendo que tenemos muchos tipos de Malbec distinto, y que básicamente depende de la latitud y de la altitud. O sea, es muy distinto el de Patagonia que el de Salta, que están a 700 kilómetros, y después en la altura, tanto en Mendoza como en Salta, son bien distintos también. Esos dos factores afectan mucho. Sí, no son los únicos, claramente. También está, como siempre digo, la visión del enólogo, que es el asedor del vino, y qué es lo que va a hacer respecto a esa uva tan genial que obtiene de los viniedos. Así que sí, la altitud es un factor, la latitud es otro, los tipos de suelo, es un tema muy actual también, la visión del enólogo, todo eso va a significar estilos de vinos distintos, pero siempre con el Malbec como rey. Claro, ahí leí hace poquito un estudio que decía que del 25 al 75% de los sabores que encontramos en el vino dependen de lo que uno haga en la bodega. Y eso quiere decir que lo que se puede expresar el terroir depende de lo que uno quiera hacer en la bodega, porque el terroir se puede expresar entre el 25 y el 75% también. Sí, es una discusión muy amplia, muy interesante, también está esta noción de que el vino comienza en el viniedo, entonces a mí me gusta pensar que dentro de lo que es la expresión de un terroir, de un terruño, juega mucha importancia obviamente el viniedo, pero también la mano del hombre en lo que se va a hacer en la bodega y en la vinificación. Así que todo para mí forma parte de esta expresión de un terruño o un terroir, como se dice en francés. Sí, pero bueno, ¿qué es lo que los tienen en común? Más allá de la genética, ¿no? Que son todos selecciones que vinieron de Burdeo en medio del siglo XIX y todo eso. Más allá de eso, ¿qué es lo que tiene en común que aúna a todos estos diversos Malbec? Bueno, hablamos ya de la versatilidad como una de las características principales, que no es poca cosa, para nada. Como segunda característica me animo a mencionar hace muchos años en una degustación con Santiago Achaval, socio fundador de una bodega que es muy relacionada con la producción de Malbec. Y a Santiago Achaval le preguntaron cuál es la característica técnica del Malbec que más destacás. Y él dijo su chupabilidad, que por ahí no es una característica tan técnica, pero estaba muy disierto en lo que dijo. Si hay algo que caracteriza al Malbec es su facilidad para beberlo. Es un vino rico, que tiene una fruta, una expresión frutal fantástica, que tiene una madurez tánica y unos taninos que no son agresivos. En definitiva, todo lo que tiene que ver con el Malbec en sus diferentes estilos, nos hace pensar en un vino que es muy agradable para beber y que es lo básico del vino. Totalmente. Bueno, y eso es lo que nos hace líderes del mundo en ese segmento, ¿no? O sea, lideramos los tintos de entre 10 y 20 dólares, que esos serían ahora 400 a 800 pesos. Que es donde somos muy buenos y la verdad es que casi no tenemos competencia, salvo Sudáfrica y Australia, que tienen vinos de un perfil parecido. Porque es muy difícil en otros lugares del mundo encontrar un vino así, que tenga un poco de estructura, que tenga una fruta rica, esa ciruela, que tenga un buen alcohol y que no te cueste 25 o 30 dólares. Sí, es verdad. Es muy interesante cómo en esta carrera de comercialización y exportación de vino, que hace muchos años comenzó entre Chile y Argentina, dos países vecinos, Chile ocupó inmediatamente y desde un muy primer momento en la década del 80 el segmento más barato. Es decir, el de hasta 10 dólares, justamente. Y Argentina, afortunadamente para nosotros, ocupó el segmento inmediatamente superior, que es el que vos mencionás, de 10 a 15, a 20. Esto es fantástico, obviamente. Y vos fijate que hay muchísimos esfuerzos de Chile por tratar de meterse en ese segmento superior y la verdad que les cuesta mucho competir ahí porque Argentina y sobre todo el Malbec está muy fuerte. No nos olvidemos que el 85% de... Tenemos 45.000 hectáreas de Malbec plantado en nuestro país, lo cual es un montón. Y también para completar la idea de por qué el Malbec es una cepa tan fantástica y versátil, se me ocurre esta idea de cómo el Malbec lo podemos utilizar. Para expresar tipicidad, entonces podemos hacer un Malbec que tome uvas de distintos viñedos en toda una región, por ejemplo, en toda una provincia. También de cómo lo podemos utilizar en single vineyards o vinos que salen de determinadas parcelas. En eso el Malbec también es muy bueno. Ya no para expresar tipicidad, sino para expresar un terruño. Y finalmente también el Malbec se puede utilizar en blends, que es lo que hablamos del primer programa. Y en ese sentido el Malbec también es un gran sostén de vinos de corte para permitir al mismo tiempo la visión, expresar la visión de un enólogo. Claro, bueno, es un jugador de equipo también, como decís vos. Si haces mucha cantidad, se expresa lo que tienen en común, hay un poco la genética, la varietalidad. Lo encontrás totalmente de acuerdo también, muy bien, en distintos lugares con expresiones muy distintas. Mencionabas el Malbec salteño, el de Uco, el de Luján y el de Río Negro, como tres o cuatro paradigmas muy distintos, muy característicos. Y también ahí jugando en equipo como blend. Pero el Malbec no solo está en Argentina, si bien tenemos el 85%, sino que también se encuentra en Francia. Todavía queda en la región de Caors, el que llaman Cot, que es otra variedad, no es el mismo tipo de clon que hay acá. Y vos que viviste allá y todo está bueno, tomaste varios, de todos los vinos probablemente, pero de esos también. También comparar un poco el Malbec francés, el Cot y el Malbec argentino. Sí, a ver, no es una comparación odiosa, al contrario, todos sabemos que Francia produce vinos fantásticos. Pero en esta, en esta les ganamos. Tal vez siempre tenemos esta idea, este preconcepto de que todo lo que viene de afuera es mejor. Y en esta no, tenemos que estar muy orgullosos y entender y saber que el mejor Malbec del mundo se produce en nuestro país. Esto no es algo prácticamente unánime, pensando también en la prensa especializada de todo el mundo. No solo somos nosotros quienes decimos nuestro Malbec es el mejor. Así que en Francia, a pesar de que hay el 10% de producción de Malbec de lo que se produce en la Argentina, o sea, solamente 4.000 hectáreas, también es cierto que es la cuna del Malbec, esto se lo reconocemos. Tenemos Cahors, que es una ciudad que está más o menos a 100 kilómetros al sudeste de Bordeaux. O sea, en el centro de Francia está. Y más hacia abajo, diría al sudeste, yendo un poquito hacia los Pirineos y hacia España, pero fuera de un poco la periferia de Bordeaux. En Bordeaux también hay un poquito de Malbec, que a veces se utiliza en blends, en vinos de corte, pero es realmente en esta apelación, Cahors, donde el Malbec es la cepa más importante. ¿Cómo son los vinos de Cahors? Y nada que ver con nuestros vinos. No tienen esta riqueza ni aromática, ni de sabores. Y muy por el contrario, son más rústicos. Son vinos que no están listos para beberlos cuando salen al mercado y hay que esperarlos. Yo, en los vinos que he probado de Cahors, Malbec de Francia, he encontrado poca calidad, honestamente. Y creo que los vinos argentinos, el Malbec, son infinitamente superiores. Una cosa muy curiosa, inclusive, respecto a esto también, es cómo en Cahors, algunas bodegas recientemente, y gracias al éxito del Malbec en el mundo, están colocando en las etiquetas la palabra Malbec, que es casi algo que no se ve en los vinos franceses, porque el concepto es otro, es más bien mencionar siempre el lugar de origen y la cepa casi nunca aparece. Pero en Cahors han comenzado a colocar el nombre de la cepa para obtener ventajas comerciales. Es muy interesante. Gracias al Malbec argentino. También un poquito de producción en otros países, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, pero de nuevo, el Malbec argentino reina. Tenemos que estar muy contentos y muy orgullosos. Sí, pero hay algo más, porque hasta acá uno piensa en Malbec y automáticamente piensa en vino tinto. Sí, es cierto. Y no es así. No es así. No necesariamente. No necesariamente, a pesar de que la mayoría de vinos Malbec que tenemos en el país son tintos. Tenemos algunos espumantes, rosados, hechos a base de Malbec, que no son muchos, pero están ahí en el mercado. Tenemos también vinos blancos de Malbec. ¿Cómo puede haber un vino blanco a partir de una uva tinta? Sí, claro. En este caso, no hay contacto con la piel de la uva en el proceso de vinificación. Porque el color del vino está en la piel. Exactamente. Entonces, es posible obtener blancos de Malbec, como también es posible obtener blancos de cualquier otra uva tinta. Lo más clásico es el blanco de Pinot, que uno encuentra como base de espumante. Sí, sí. Entre otros. Entre otros. Sí, voy a ir al mercado. Hay blancos de Bonarva, hay blancos de Pinot Noir, hay blancos de Malbec. También hay rosados, ¿sí? 100% de Malbec, o por ejemplo, como algún caso en el norte, de un rosado que es mezcla de Malbec y Torrontés, es decir, un corte. También tenemos finalmente vinos dulces, cosecha tardías, tipo Porto, especiales, fortificados, es decir, con un agregado de alcohol, que completan toda esta paleta de estilos de vino. Así que hay espumantes, hay blancos, hay rosados. De nuevo, la versatilidad del Malbec. Incluso hay grapa. Incluso hay grapa, sí. Y otros destilados, algún brandy con Malbec, yo no he visto. Pero debería haber. Muy pronto, probablemente. Muy pronto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Dinamis.movimientos, arroba El Tamal Está Mal, y arroba José Juliano. Enseguida estamos con ustedes para el tercer y último bloque de esto que es Embebidos. ¡Gracias! 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 Aquí estamos nuevamente en este tercer y último bloque de Embebidos, con nuestras secciones ya casi tradicionales. El libro y la película de la semana. Libro de la semana. ¿Qué traje hoy? Ya que hablamos de los Catena... Vamos a ver, yo también lo tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. Oro en los vinieros, de Laura Catena. Autografiado por Laura Catena. No, a mí me lo habló de mi mamá. ¿En serio? No, no, no. Laura Catena nunca me vio, jamás me ha conocido. Ahí lo tenemos, autografiado. Dice abrazo, Laura Catena. No dice a quién se le dedica porque no me conoce. Porque no me conoce. Y está bien, yo sí la conozco a ella. Nació en 1967. Es la hija de don Nicolás Catena. Y tiene una vida muy interesante. Ella no pensaba dedicarse a la vida del vino, lo cierto. Y se fue a estudiar afuera, siguiendo el mandato familiar. Y estudió biología en Harvard. Su escuela de graduados lo hizo en Stanford como médica. Y todavía ejerce la medicina. Pero con una personalidad tan fuerte, con tanto criterio. Que ha sido conocida como la dama del Malbec o la cara del Malbec en Estados Unidos. Ella fue en los 90 la que llevó el Malbec físicamente y lo presentó en distintos círculos y lo instaló internacionalmente. Es una persona con mucho carácter, con opiniones muy inteligentes y que vale la pena seguir. Tiene numerosas entrevistas. Y ha publicado dos libros. El primero se llama El vino argentino. Una guía desde el interior. Que lo publicó en 2010. Lo publicó en el año 2010 en Estados Unidos y salió en una edición bilingüe en 2011. El libro que traje hoy, Horro en los Viñedos, lo presentó un poquito después, en el año 2017 en español. Y una de las características que tiene es que justamente es un libro ilustrado. A diferencia de otros que uno ve que tienen esta cosa de libros con texto y texto y texto. O solo dibujo, este tiene numerosas ilustraciones. Y el libro es un resumen de la historia familiar de algunas de las principales bodegas actuales del mundo. Viejo y Nuevo Mundo. Habla de Romainé-Conti, de la Francia del siglo XVIII. Habla de la biodinamia. Habla de Harland State en Estados Unidos. Y de muchos otros. La verdad es que es muy fácil de leer. Muy divertido. Y es una aproximación para el amante del vino, el conocedor, el no tan conocedor. Sin mucho más. La verdad es que es muy recomendable. Editorial Acantilado 2017. Sí, creo que nada más que agregar respecto al libro. Sobre todo eso. Es un libro de una aproximación súper fácil. Y para conocer mucho más del vino en el mundo. La película de la semana es un clásico ya. Probablemente una de las más conocidas películas respecto al mundo del vino. Y la gastronomía. Que es Entre Copas. En inglés Sideways. Es una película del 2004. Que se hizo muy famosa entre enófilos. Aquellos que amamos el vino. Pero también hay gente que por ahí no conocía tanto de este mundo. La dirige Alexander Payne. Y la protagonizan Paul Giamatti. Que realmente tiene una actuación fantástica. Y Thomas Hayden Church. Son dos amigos que realizan un viaje por viñedos en California. Pasan situaciones desopilantes. Algunas muy graciosas. Hay un poco de drama también. Pero lo interesante es lo que planteó la película luego. Debido a ciertas escenas y a ciertos comentarios en la película. Se generaron algunas polémicas. Sí, bueno. Cambiaron parte de la visión del público norteamericano sobre el Pinot Noir. Sí, es fantástico lo que pasó con esta película. Ya que el personaje principal, Miles, es... Que es Paul Giamatti. Que es Paul Giamatti. Es una persona que manifiesta su odio respecto a una cepa en particular que es el Merlot. Se rehúsa a beber esa cepa muy enfáticamente. Y muy por el contrario, romantiza y habla del Pinot Noir de una manera que después de ver la película es casi imposible no querer tomar un Pinot Noir. Y esto efectivamente, como decías, lo interesante es que tuvo efecto directo sobre la venta de vinos en Estados Unidos los siguientes años. Las ventas del Merlot cayeron y la de Pironó aumentaron. Todo gracias a esta película. Es algo increíble. Sí, bueno, aumentaron tanto que llegó a estar este escándalo que vinculaba a Galo como importadora, en el cual Estados Unidos importó de Francia más Pinot del que habían producido. Y eso lo hicieron porque el Pinot que etiquetaban como tal no era Pinot, era un blend de Syrah y otras cosas. Sí, yo creo que lo que hay que aclarar, y hay que hacer una pequeña defensa del Merlot en este sentido. Qué rico es el Merlot. El Merlot es fantástico, es una cepa maravillosa. Y la crítica que hace en realidad el personaje principal, Miles, no es hacia el Merlot en sí. En realidad es una crítica hacia un estilo determinado de Merlot que inundó el mercado de Estados Unidos en esa época. Va estardeando un poco la calidad de esta cepa. Entonces, en realidad Miles se rehúsa a tomar este tipo de vinos. Y justamente a raíz de esta situación, muchos defensores salieron a aclarar esta situación y a decir, señores, el Merlot es fantástico, los mejores vinos del mundo y los de Bourbon son de Merlot. Entonces, cuidado, cuidado con lo que el personaje estaba intentando criticar. Sí, a ver, el Merlot tiene eso, es como una especie de hermano metrosexual del Malbec. Y por tanto es riquísimo y un poco más arreglado y a veces muy artificial, que es lo que critica la película. Claro. Pero bueno, tomemos Malbec. Tomemos Malbec, sí. Y Merlot también. Y Merlot también. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Esto ha sido todo el día de hoy. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Embebidos. Nosotros somos José Juliano y Martín Narvaja, que juntos hacemos Embebidos en Demos Radiovisual. Los esperamos para hablar de vinos, bebidas, gastronomía, cine, cultura y libros. Los esperamos lunes a partir de las 20 horas en Embebidos. Si te encantan los desafíos, si querés aprender, superarte, compartir, disfrutar, viví una experiencia inolvidable. Acercate a Demos y forma parte de la programación 2019. Envianos tus datos y tu demo a info arroba demos punto com punto ar y experimentá sensaciones increíbles.